Hola amigos volvemos con un canal de youtube y como ven estoy haciendo el nuevo video que estoy haciendo obviamente del juego de Outtrigger y si ven que esta adelantado no me eche una culpa es que esta aburrido gente porque digamos si comienzo del comienzo no es tan divertido después cuando lo avanzas el juego vas adelantando un poco se vuelve mas interesante y mas que tengo las nuevas armas digamos en mi nivel ya ahi se vuelve mas interesante por eso pam 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 mi granita no vi lo que dico nada mal tengo mucho dinero no me importa vamos a ver vamos a empezar este y despues vamos a hacer del del la misión esta no es misión esta es digamos una misión si quieres cumplirla o no no es necesario pero me gusta jugarla porque me gano mas dinero ajay me gusta mi cuchillo que tengo que me gusta que me gusta me gusta Gracias por ver el video 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 What do we have here? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y al final de este video I'll take that Oh I'll take that 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 No se han hecho nada Tengo que encontraron a todos en una vez No se veis o no Uy que se atacan Tengo otra vez Yo quiero completar las misiones para conseguir mas dinero Armas, mas dinero, mas nivel Y mejorar mis cosas Y mejorar mis armas Lo que quiero hacer Y también mejorar Lo que tengo ahí El almacén El solito El almacén 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 Vamos por ese TNT que nos engaño 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 Vamos por ese TNT que nos engaño